Están soltera, está de moda Eso, eso, siente el flow, el flow, flow Ok amigos, estamos camino a Cancún Porque vamos a dar una conferencia super motivacional Aquí el compañero está de campamento en Mérida Me lo traje, él va a descansar, a despejar la mente Hoy es sábado, terminando de entrenar Lo lanzamos para acá, ya es de noche Así que solo vamos a pasar el domingo En playas mexicanas paratisiacas Como Cancúncito Y él creo que se queda ahí por playa, compañeros Y pues bueno, estamos contentos Porque sí hay que entrenarse, hay que prepararse Obviamente porque están los Juegos Olímpicos Pero que creen que también hay que vaciar de esto Justo eso, hay que tener tiempo de distracción De goce, ya tú sabes la fiesta, la pachanga El relax, eso, mi parce, ya tú sabes Relajar el cuerpo, relajar el cuerpo también Así que vamos unas horitas para descansar Bueno, él va a descansar, yo voy a chambear Porque si no chambeo, no como Tengo muchas bocas que alimentar Y pues ahorita venimos en la carretera La verdad estoy bastante cansado Esta semana estuvo dura, estuvo pesada Pero aquí andamos con todo Con mucho ánimo, con muchas ganas Y pues nomás este videíto Es porque no tenemos nada que hacer aquí en la carretera Y tenemos la actitud Y vamos a poner musiquita Tres, dos, uno ¡Hey, amigos! ¡Bienvenidos al resumen colosal! La primera vez que se hace desde un auto ¡Eso! Es como amigo escorpión dorado Te estamos copiando Nada más que aquí el escorpión es irak ¡Nah, no es cierto! Estamos grabando el resumen colosal Porque estamos comprometidos con ustedes Porque quieren saber los chismes Los detalles de la semana Lo que ha pasado en el Hexatron Así que no importa donde estemos Nosotros cumplimos Porque si lo prometemos Lo cumplimos ¡Firmado antenotario! Así que no se lo pierdan Y hasta todo en exclusiva para ustedes nada más Perfecto Y disculpa por la luz, el sonido Pero pues bueno Hay que, con lo que tienes Hay que chambear Y amigos Entonces comenzamos Con el resumen colosal ¡Nananana! ¡Y bueno amigos! Esta semana Los contendientes Defendieron la fortaleza muy bien Y logran quedarse con ella Y en las batallas contra el reloj Que son las que me gustan Eber y Cassandra Fueron los que se quedaron Con las medallas esta vez En la segunda batalla Por la fortaleza Normalmente hubiéramos esperado Que los rojos ganaran Porque ya se había hecho común Que media semana fuera roja Y media semana fuera azul Pero en esta ocasión Déjenme decirles Que los azules La defienden Y logran quedarse Toda la semana En ella Para que coman mejor Para que descansen Y no se quejen De nada Oigan estos problemas De eliminaciones Porque estamos aquí en el coche Pero estamos haciendo lo posible Para que salga todo Eso eso Oigan en la batalla Por la supervivencia Exatron Vuelve a enfrentar A los equipos participantes En dos duelos Por esa grandiosa supervivencia Y el ganador De ambos duelos Sería el equipo Que se salvaría De ir a eliminación Oigan en la primera batalla Los rojos Destrozan a los azules 10 a 2 No se mancharon Se mancharon Se mancharon Pero son buenos Son buenos Luego los azules Como ya esperábamos Logran ganar Logran ganar La segunda batalla Y como en las ocasiones anteriores Ambos equipos Tendrían que mandar A un participante A la eliminación Oye que cosa Caballero Oigan Oye 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 Escucha esto La dedo kit Por los rojos Y por los azules Cris Mireles Esta batalla fue Épica Colosal Fue un duelo literal A muerte La verdad Ese Laredo kit Nos está sorprendiendo Y si Ambos llegaron a tener Una vida Una vida cada uno Fue un empate Mágico Ever ofrece una medalla Para darle una vida extra A Laredo Y que creen Que creen Pero que creen Laredo la rechaza Y tras una carrera A muerte Laredo Logra vencer A Cris Y este le dice Adiós al hexatlón Esta semana Mi buen Cris La verdad Es que eres muy bueno Cris Llegaste después A esas playas Y esas tierras Y sabemos que te va a ir mejor En lo que hagas Acá afuera Estamos sorprendidos Creo que Es la primera ocasión En la que alguien Rechaza una super medalla O sea Si Laredo Hubiese sido eliminado Se hubiese ido Como todo Un campeón Y con honor Si Se arriesgó Sin tener algún tipo De ventaja Por el honor Ya así son los luchadores Así como Mi buen Octa Mi buen Octa Pero lo más sorprendente Es que derrota a Cris Con una sola vida Cris Tuviste un rival Digno En tu eliminación La verdad es El Laredo Se rifó Si Pero que creen Esta semana Tu fuiste El rival más débil Adiós Oye Ese va a ser mi frase Debo repetir eso Porque Te hace falta Meterle más flow Te deseamos El mejor de los éxitos Cris Y recuerda Que siempre serás Un atleta Del hexatlón Eso no se quita De hecho Deberíamos de tatuarnos todos Al salir Así como sello Como a las vacas Cuando le ponen el Hexatlón Pero bueno amigos Oigan Se nos está ocurriendo Hacer un circuito Tipo hexatlón Ahí Un mini circuito ¿Qué dicen? A ver Comenten si les gustaría O no A ver Que pasa Es que Que podíamos hacer Si los dos somos rojos Si ya sé que somos rojos Pero no importa A la gente Les hubiera encantado Ver un duelo Entre Jair y Rommel Estaría bueno Ya que no lo pudieron ver En televisión Lo van a ver En nuestro canal Pero con Un nivel De exigencia De un nivel Dios Un nivel Dios Exacto Porque vamos a meter Un clavado ahí De grandes Inmortales Y ya saben Así es Bueno bueno Oigan Queremos agradecerle A Irak Que está aquí Conductor de China Al volante Mientras nosotros Estamos haciendo Esta transmisión Esta grabación Bueno amigos Nos despedimos Espero te guste Este resumen colosal Comparte Dale like Activa la campanita De notificaciones Deja tus comentarios Nos vemos la siguiente semana Y no se te olvide Pasar a visitarnos En nuestras diferentes redes Como Instagram Twitter Facebook Y pues Ahí nos pide Dios Bye Patten ¡Gracias!